Plantin y sus amigos, MUBI. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Creo que los venderé, están conchosos. Ya no los necesito, son muy grandes, ¿sabes? Los dejaré guardados, tenía caja y los botaré a las... no sé. Pero la verdad ya no los quiero. Estoy demasiado grande para tenerlos. No, creo que a mi casa. Bueno chicos, nos vamos a casa. Supongo. Wow. Ah, espera. Creo que se me olvida algo, chico. Wow, wow, wow. Wow, wow. Uf, menos mal. Me pasan estas cosas. Maldita sea. A ver si los dejo ahí. Oh dios. Creo que me cambiaré la ruta. Oh dios mío. Y es muy cansado. No cae. Maldita. ... Tervor. Sol. Delamin. Sol. Clip. Ay, no, ¿dónde se me quiste mi Willy? Hacerme caer el camino, deseguro. No sé. He regresado. La hora de despertar. Ve a por él. Me duele el ojo, no sé por qué. Oh, demonios. Lo único que faltaba, se cortó la luz. Menos mal que estamos de día. ¿Qué pasó? Dios mío. Ahora sí, que no sé cómo arreglarlo. Comeré. Solo comeré, no me preocuparé. La verdad no sé cómo... Ah, no sé, me voy a comer. Oh, perfecto, volvió la luz. Perfecto, ya me quedé. Los niños. Oh, joder, no sé cuándo van a sacar esta decoración. Sí, ya pasó nadie. No sé qué qué , me quedé. Esto te voy a explicar Toy Bonnie, tienes que ir a por él, ok, tienes que asesinarlo, ok, si señor, ya me voy a enseñar, nos vemos, ¿qué le huele? ¿Qué está pasando? Sol, ¿qué haces ahí? ¿Pero qué? ¿Qué le huele? ¿Qué le huele? Ayúdame a parar, ahí está, qué le huele, Dios mío, ¿Qué pasa? Ah, plantina, escúchame, nos han abandonado, ya hemos regresado, ahora necesitamos buscar venganza, ve con Toy Bonnie a matarlo, ¿entendiste, plantín? Creo que Sol no nos servirá de mucha ayuda, ay, no puede ser, ay no, se me vio, no, no, se me vio, dale, Willy, te voy a ayudar, te lo juro, te lo juro, Nada más que hacer Bueno, me voy a tener que abrir las ventanas Nada mal ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Quién los dejó aquí? Ay, Dios mío, no puede ser ¿Pero qué? ¿Dónde? Ay, pero la con ¿Qué fue eso? Ay, pensé que había algo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿De dónde cayó? Qué raro. No creo que tengan miedo, o sea... O sea, es casi imposible. Eh, ok. Eh, ok. Se ha movido. No, esto es ilusión óptica. Pero... ¿Pero qué? No puede ser. Ok. Ajá. Perfecto. Perfecto, desapareció. Desapareció. ¿Pero qué? Vi algo. ¿Pero qué? Ajá. Si no lo miro, no se mueve. Si no lo miro, no se mueve. Si 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 lo miro, no se mueve. Espera. O no Ah, demonios Demonios Ahora el otro se fue Espera, ahora que lo pienso, ¿se mueve? Se mueve Ok, sí, se mueven Ay, no Oh, oh ¿No vas a hacer nada? Tonta, tonta cosa No harás nada, muévete, tonta Escúchame Maldita abuela de pelos Te transformarás en luna Y te dejaré tranquilo Ahora, date la vuelta Date la vuelta ahora No, no quiero darme la vuelta No quiero darme la vuelta No quiero, por favor, no me abrigues No 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 A ver ¿Cómo te saco estos cables? No te diré cómo sacar esos cables A ver si presiona esto Te sacaré los cables No, no quiero darme la vuelta ¿Por qué? No quiero darme la vuelta No quiero darme la vuelta No quiero darme la vuelta Ok, Luna, vamos Creo que Toy Bonnie y Plantín tienen todo en orden Espero Volvieron Ok, mi idea salió en orden Yo junto a Toy Bonnie hicimos que ese güey se esconda No sé dónde se escondió, pero se escondió muy bien Bueno, Plantín, eh Bueno, le hiciste que se esconda, pero ¿no lo mataste? No, no lo matamos, salió corriendo Oh, espera, había que matarlo ¿Qué ha entendido? ¡Que ahora estamos en peligro! Oh, ja, ja Eh, eh Oh, no puede ser Ah, te pensé que tenías todo en orden, pero ahora veo que yo y Luna siempre tenemos que hacer todo Ja, gracias, planta tonta Tú no digas nada, Toy Bonnie Tú veniste conmigo y tú tampoco te acordaste Mmm, Toy Bonnie A ver, a ver, a ver Ten, quedémonos tranquilizados, ¿sí? Tenemos que dar un nuevo plan ¿Ideas? Ajá, yo daría ideas, pero... Eh, espera, ¿y por qué Luna no habla? Sí, exacto, ¿por qué Luna no habla? Cuando lo estaba transformando en Luna, le di un cortecircuito y... Le di un cortecircuito y ya no, eh Habla Con los cables se me enredaron y ya no sé cómo acomodar su voz Eh, ya no sé Maldito Sol, además creo que se le puso un poquito de tierra cuando estábamos allá en el cerro Pero bueno Mmm, oh, oh, ya se me ocurrió una idea Sí, sí, se me ocurrió una idea Grande Y que no voy a hablar, o como se diga, no sé, 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 no sé Toy Bonnie ¿Eres el único que no fue a la escuela de peluches? ¿En serio? Sí, pero aprendí a hablar ¿Cómo se diga? Pero por lo menos en los números Uno, dos, tres, cinco, siete, seis, nueve, diez, doce, once, veinte, catorce Ok, eh, Toy Bonnie, tu idea va a ser completamente estúpida No tenemos ideas ¿Qué haremos? Pero yo tengo una idea No la vamos a escuchar Ni de broma la escucharemos Ok ¿Qué estaba pensando Luna? ¿O qué intentará decir? Y es que tiene una idea, claro Luna Yo siempre regreso Y hola chicos Chicos, chicos Cállate Toy Bonnie, no queremos escuchar tus tontas ideas Sí, exacto, no queremos escuchar tus bobas ideas, al menos que sea algo super mega ultra mega importante Cosa que no creo, pero bueno Chicos, 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 chicos ¿Qué quieres? ¡Dios mío! Tranquilo, maldito conejo ¿Qué quieres? Ven, vamos, rápido No tenemos tiempo ¡Viene César! César viene hacia acá, chicos Ajá, ajá ¿Viene César? ¿No os importa? ¡Espera! ¿Viene César? ¿O no? Ok Ok Ya descubrí sus secretos Se mueven para intentar matarme Los escuché Ahora muévanse Rati y plantín con Toy Bonnie Los vi arriba Moviéndose Los vi moviéndose ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Mírala! ¡Lo sabía! ¡Falta Luna! ¿No eres Luna? Luna, me vas a matar, ¿cierto? Esta es la parte en donde te tiras encima de mí y me matas ¡Oh, mira cómo me matas! ¡Hola Luna! ¿Está ahí Luna? ¡Ya sé! Que se mueven Mira, ustedes dos estaban arriba moviéndose ¡Y tú! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú te acabas de mover ahora! Los puedo ver, ¿saben? Y no me da nada de miedo Ahora sí, muévanse, por favor ¡Oh! ¡Ah, bueno! Ahora esta parte es donde me asustan y salgo corriendo ¡Uy! Y digo, ¡Uy! ¡Qué miedo! ¿Cierto? Sí, ¿cierto? Sí, sí, cierto Sí, sí, cierto Oye, yo que tú miro arriba ¡Sabía que te movías! Espera, ¿cómo que miro arriba? ¡Mira arriba! ¿Qué? ¡Fa! Bueno, por lo menos lo matamos ¿No? Lo hicimos muy bien Ok, sí, muy bien Platín Lo matamos Pero ahora, ¿quién hará la secuela? ¡Ah! ¡Ah! Tranquilo que le huele Lo revivimos Si le hay secuela Si es que hay, claro ¿Sabes que no podemos hacer eso, cierto? ¡Oh, chicos! ¡Hamos riado completamente! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve! ¿Sabes? La verdad no habla No habla parte 2 No creo, no, no creo Bueno, entonces nos vamos a los créditos Termino la película, así que Créditos, empiecen No creo, no creo No creo, no creo No creo, no creo It's been yet so long Since nee and that's all Since the last của sé My soul productos Go年 is lo rise To feeling helpless To feeling like I'm smarter Yet you know At the same time Oh, my dreams To have so whitened I wish I lived in the present With the gift of my past mistakes But the future keeps clearing in like a pack of snakes Your sweet little eyes, your little smile's all I remember Those fuzzy memories messed with my temper Just a patient's killing me, but here it isn't just a fight What happens to us, so I'm terrified It lingers in my mind and the dark keeps on getting bigger I'm sorry, that's me, baby, I wish I'd be here It's been so long Still as I've seen my soul Loves to this monster Through a merry high star This place you've begun I've seen it's to be so, so rebonded With the sanity of your mother For a merry highства For a merry high school To umuga Voices of the w awe Wast at night Lying high school For a merry high school S D E S O R D E E E S B E R O R E M O S O O O O O O O Gracias. 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 No, ya en serio chicos, ¿qué haremos con el cuerpo? Ya tranquilo Plantine, en cualquier momento alguien va a venir o va a ver que está tirado de un suelo y va a ver, oh mira, el pobre está muerto, lo tenemos que llevar al hospital. Y ahí lo llevará al hospital.